Hemos escogido el circuito de Portimao porque es un circuito exigente, se llega rápido a final de recta, pero sobre todo hay subidas, bajadas, cambios de dirección, mover mucho la cabeza, las cervicales y todo esto es un poco lo que veníamos a confirmar 100% de que no había ninguna molestia pilotando. Bueno, muy contento sobre todo porque las sensaciones que tuve con la moto de motocross las he reconfirmado aquí. Sobre todo porque pilotando no tenía ningún tipo de molestia en la vista y así ha sido. Lo que he podido comprobar a día de hoy es que físicamente estoy bien, pero faltan horas de moto. Llevo tres meses sin ir en moto, no he podido entrenar físicamente como me gusta, pero la primera carrera aún nos queda un mes y medio, así que poco a poco, coger kilómetros, sobre todo horas encima de la moto, creo que sea lo más importante. Así que nada, ahora focalizarnos para llegar lo mejor posible al test de Malasia y contento, solo puedo decir eso.